¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver si se puede observar bien esta imagen. Mirad. Lo que hay aquí... No sé de gaviotas, yo qué sé, no sé por qué. Está todo lleno, eh. Impresionante. No sé por qué está todo lleno de gaviotas. Pero todos. Pero en fin, ¿qué os quiero comentar con este vídeo? Impresionante, mira allí, eh. Todos esos son gaviotas. Es una pasada, yo esto nunca lo había visto, pero bueno. Así lo comparto con ustedes. ¿Qué hacer cuando hay tormenta, eh? Porque os quiero... ¿Qué cosa más rara lo de la gaviotas? No sé por qué, pero está... Y estamos lejos de la playa. Bueno, lejos, lejos no estamos, pero que no lo sé. Es decir, ¿qué hacer cuando hay tormenta? Primero, ya os digo yo, ya os digo yo. Ante todo, con los pichones y de todo, que vamos progresando. Mirad, aquella de ahí, la 115. No sé si se verá por aquí con la tela mosquitera. La 115 se da ahí. Tiene ahora mismo tres pichoncitos y se ven sanete, eh. Vamos a ver que acaban de nacer, que los he visto. A ver esto de aquí. Esto de aquí igual. Esta de aquí está igual. Esta está llena de pichones. Vamos a ver que si quieren salir para adelante. Que es tres de tres. Es que es lo que pasa que aquí nos fallan. Pero me han traído una cosa mala del hongo. Y es por esto. Es la humedad y de todo. Os digo una cosa. Y esta, esta está llena de pichones también. El día uno. Lo veis, esto está aquí en la zanote ya. Que está la madre sola. Esta de aquí le está dando de comer también. Pero bueno. Vamos poquito a poco recuperándonos. No. Os digo una recomendación para que me esté viendo. Si tenéis que hacer un aviario, escuchadme en un bar. Mucho mejor que en la parte alta. Porque esto tiene una cosa muy buena, que es el sol natural. Pero tiene una cosa muy mala, que es humedad. Cambio de temperatura brusco. Y los paros entre más estáticos mejor. Mira cómo está todo. Se ha roto todo. Un ventazo, un temporal increíble. Ha roto todo. Y aquí muchos huevos. Obviamente me saldrán mueros. Está oscureciendo. Y os quiero hacer vídeos rápidamente hasta oscurecer. Primero. Si tenéis luz de emergencia, dejársela. Segundo. Si está incubando, dejadle la luz. ¿Por qué? Porque en un puertazo de estos que están dando aquí. Que está roto todo. Que cuando ya salga un buen tiempo. El buen tiempo, el buen tiempo. Cuando termine esta tormenta, ¿lo ves? Porque es que está roto. Voy a intentar salir rápidamente. Para que lo veáis cómo está todo. Que está todo roto. Todo. Lo que es todo. Mirad. Y cayendo mucha agua. No, ve. Una que está lloviendo. Que llueva, que hace falta, ¿eh? Está todo roto. Y hace mucho porrazo. ¿Qué es lo que os dije siempre? Una luz de emergencia. La luz de emergencia. El año que viene. Está ahí. El año que viene voy a poner una ahí. Otra aquí delante. Ahí. Y otra ahí. Entre palo y... Entre florecente y florecente. Pondré otra. ¿Por qué? Porque lo pongo yo. Y esto alumbra. Además que pondré las leyes. Que he estado yo dibujando más o menos. Porque aquí me entretengo yo. Coño. Yo aquí hago mis cosas. Mis pensamientos. Para que yo no... Que mirad. Que lo que estoy yo por el año que viene. Que lo que quiero hacer para ir mejorando. Porque si hay sitio es bueno. Pero hay que intentarlo. ¿Veis? El aviario. Las luces. Luz de emergencia. Y poner algunas cosas como zonos. Quitar la jaula de 60 de aquí. Y dejarlo a estos más bonitos. Poquito a poco. Ya lo veréis. Poco a poco. Son cosas que... Que vamos mejorando. Poco a poco. Así se trata. Digo que no están mal. Están los paritos aquí. Mirad. Lo ves. Escuchas de cantar. Para el tiempo que hace. Y bueno. Esta otra vez iré a poner. Que poquito a poco. Poco a poco se va consiguiendo todo. En fin. A lo que vamos. Si tenéis una lucecita de... De los niños pequeños. Ponerlo por aquí. ¿Por qué? Porque una lucecita. Para los niños pequeños. Para los niños pequeños. Mirad. A ver si quieren. Yo hago aquí. Le apago la luz. Por ejemplo. Mirad. Y se queda así. ¿Lo ves? Porque así obviamente. Parece que no está oscuro. Y ve un poquito con la luz. Una penumbra. Y ayuda mucho, mucho, mucho. Así que. Poquito a poco. Lo intentaremos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los huevos. No nos salgan huevos. Que es normal. Que me preguntaréis. Ahora mismo no han parado. Claro. La temporada. Los animales son animales. Cuando a ver tiempo así. No ponen tanto. Ni de nada. Y lo que intenta. Es de coger. Poner cuando haga buen tiempo. Ya veréis. Cuando termine esto. Como otra vez empieza a poner. A poner, a poner, a poner. Y verá como se mejora. ¿Vale? Así que ya sabéis. Una lucecita pequeña. No hace ruido dentro de lo que cabe. Intentar. Mirá. ¿Lo ves? Esto es. Y esto no puede hacer nada. Porque es que está roto. Y yo no voy a salir ahora para afuera. A quitar cañizos. Niña. Así que le dejaré la lucecita puesta. Y a seguir con la cría. Que tenemos que seguir avanzando poco a poco. ¿Vale? Hasta otro amigo los canarios. Hasta otro amigo en YouTube. Que tengamos todo en buena cría. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.